Despertarse a las 5 de la mañana, caminar a menos 20 grados, trabajar con resaca, las peleas con tus roommates, las compras, cuando incendias tu casa, creo que eso solo me pasa. Silvia, lo vamos a hacer una vez más, pero ahora con el peor que te dije, las agencias... Pero eso no pasa. Ya, pero no podemos asustar el cliente. ¿Puedo hablar de los Jotamro que se quedan para siempre? No, todavía no. ¿Puedo hablar de la gente que va y le saca la vuelta a sus flacos? Uy, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Cuando te enfermas allá y te hacen pagar 300 dólares por vida de emergencia. ¿Puedo hablar de qué colorado es legal? ¿Las drogas? ¿Las drogas? Las drogas. Solo la WIP, por si acaso. Ojo, paréntesis. Lo podrán ver en mi caja de descripción. Silvia, el panel repositivo del Work and Travel. Está bien, voy a hablar de lo genial y mágico que es el Work and Travel. Pero guardaré los desayos sucios para después. Mentira, gracias fans, gracias por verme. Voy a cantar una canción para ustedes.